Esto es Tap Out XT. Tienes que conseguirlo. Esto va a poner a trabajar cada parte de tu cuerpo. Obtendrás resultados. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Con fuerza! ¡Poder! Para resultados sale de tu zona de confort. Así es como vas a lograrlo. Debes exigir más a tu mente. Rendirse está prohibido en Tap Out XT. Entrenamiento extremo. Tap Out XT. ¿Dónde obtienes resultados? Vamos a estirar al estilo Tap Out XT. Tengo a mi amigo Joel aquí. Él ha perdido 20 kilos con Tap Out. Es un imán de mujeres. Aquí tengo a mi amiga Cristina. Tal vez tiene uno de los mejores cuerpos en bikini que he visto. ¡Veanla! ¿Están listos para estirarse? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a estirarnos! Manos arriba. Aquí conmigo. Vamos a respirar profundamente. Concentrémonos y divirtámonos. ¿Listos? Adentro por la nariz. Afuera por la boca. Adentro por la nariz. Afuera por la boca. Se siente bien. Una más. Y fuera. Síganme todos manos arriba. Me gusta hacerlo al estilo XT. Porque de una X... se convierte en una T. Y suelten. Hagámoslo otra vez. Se sintió muy bien. De una X... a una T. Se siente bien. Muy bien. ¿Listos? Y hacemos una X... y subimos en una T. Bien. Ahora hacia atrás. Aguanten ahí atrás en casa, si quieren. Y suelten. Ahora adelante. Bajemos las manos y una sentadilla. ¡Qué bien se siente! Bajemos. Tómense los dedos y lentamente... estiren... esas piernas. Ahora que... ya están arriba... pongan la espalda recta. ¡Eso es! Mucho mejor. Si lo necesitan, enderecen las piernas así. Estiren bien los tendones. Respiren profundo. Espalda recta. Y exhalen. Estirémonos un poco más. Respiren. Profundo. Espalda recta. Y exhalen. Uno más. Exhalen. Doblen esas rodillas. Bajemos. Y volvamos a subir. Y exhalen. ¿Oyeron? Ay, mis hombros truenan. Tal vez los tuyos también. Si lo hacen, está bien. Es normal. Bajemos. Si no eres muy flexible, no te preocupes. Yo sé que no lo soy, te lo juro. Me falta mucho camino por recorrer. Así que sígueme. Volvamos abajo. Espalda recta y empuja. Los glúteos hacia arriba. ¡Boom! Aplana la espalda. Empuja hacia arriba con las rodillas. ¡Oh! Eso se siente bien. Respira profundo. Y suelta. Calienten el cuerpo. ¿Listos? Respiren profundo. Espalda recta. ¡Ay! Ya casi alcanzo mis dedos. Te prometo una cosa. Vamos arriba. Voy a alcanzar mis dedos antes de que esto acabe. Ya verás. ¿Listos? Y bajen así. Hagamos una más. Sente. ¡Ay! A este estiramiento le llamo Lloyd. Extensión de pierna Lloyd. ¡Hacia adentro! ¡Ay! Ahora pon los pies juntos. Junta las manos. Me gusta llamarlo la postura de la silla. Vamos a sentarnos en una silla. Eso es. Aguanta ahí. Mueve la cadera hacia atrás. Así es. Que las rodillas no pasen de la altura de los dedos. Muevela hacia atrás. No nos hagamos hacia adelante todavía, muchachos. Vamos a cambiar a la postura del genio. Me encanta ese movimiento. Buena forma de empezar. Pecho arriba. Cabeza derecha. De verdad necesitas subir y sentarte hacia atrás. Eso, así se hace. Manténlo. Aquí los pies deben estar juntos. Nos quieren hacer trampa en tap out. No puedes engañar a un profesional del tap out. Continuemos. Lo que quiero que hagas ahora es que con la cabeza erguida y el pecho levantado quiero que tomes el codo opuesto que mantengas la postura de genio y lo gires hacia afuera de la rodilla opuesta. Mételo con esa rodilla ahí, Kelly. Justo en la rodilla. Cabeza levantada. Respira profundo. Muy bien. Giren. Abran ese pecho. Giren bien. Otra vez hacia arriba. Al centro conmigo. Postura de genio. Eso es de genio. Al otro lado. Ahora dame un buen giro y abre. Vamos, Dave. Ha estado trabajando duro en los últimos días. Tal vez como tú también. Te lo tienes que ganar. Tal vez te vas a sentir bien. Estamos sudando. Traigan un trapeador. Respira profundo, Dave. Exhala y vuelve la postura de genio hacia el frente. Lo que quiero que hagas es que veas que tengas los hombros atrás. No los gires hacia adelante como con la computadora. Hacia atrás. Eso es. Párate y sigue. Se siente bien, ¿no es cierto? X. Abajo. Espalda plana. Casi hasta los dedos. Quiero que plantes esas manos y luego des un paso hacia atrás. Como una tabla. La tabla es casi la posición de descanso, pero no lo es. Escalonamos esas manos y bajamos un poco para hacer la primera lagartija. Calienta ese cuerpo. Mantén hacia arriba y hacia adelante lentamente. Vuelve la posición neutra con las manos. Cambio de lado y hacia adelante. Hacia abajo. Oh, se siente bien. Si quieres apoyar las rodillas, está bien. Hoy todo se trata de ti. Arriba otra vez, como tabla. Bajemos. Y empuja. Hacia adentro. Y ascendente. ¿Sentiste que tronaba algo? Porque yo sí. Quedémonos aquí un segundo. Si puedes, que las rodillas no toquen el piso. Si no puedes, baja las rodillas. Pero te beneficia más si empujas a través de las palmas de las manos. Respira profundo. Y exhala. Respira profundo. Empuja con las palmas. Pecho erguido. Exhala. Volvamos como tablas. Ponte otra vez en pose de perro descendente. Oh, me siento un poco tenso. Lo que quiero que hagas es que quiero que empujes hacia adentro con las palmas de la mano. Empuja esas palmas hacia adentro y mantén esa posición de perro descendente. Todo esto se trata de llevar el pecho hacia el piso y de que levantemos ese trasero hacia el aire. Oh, baja esos talones. A ver, en casa, si tienes que doblar las rodillas, ve cómo di doblar las rodillas. Mete los pisos un poco. Eso. Ahora dobla las rodillas. Presiona los talones contra el piso. ¿Ves cómo tiene los glutos hacia arriba y mientras presiona el pecho? Perfecto. Ahora otra vez a la tabla. Perro ascendente. Respira profundo. Volvamos al perro descendente. Vamos a poner los talones en el piso. A ver si pueden. ¡Uh! A ver si pueden. Pero no se muevan hacia atrás. No muevan los pies adelante ni las manos hacia atrás. Ahora quiero que muevas tu pierna derecha hacia adelante y presiones el talón izquierdo contra el suelo. ¡Ah! Eso es un gran estiramiento del talón. cambio ahora del otro lado. ¡Oh! Y empuja con la palma de las manos. Fuerza la mitad de la espalda. Baja el pecho al piso y cambio. ¡Uh! Y cambio. Muy bien, tenemos a Dee por aquí. Debes estirar los glúteos. Ella es doble de acción en Hollywood. La llamamos caos. Vamos, empuja, empuja, empuja. Baja otra vez. Posición de tabla. Perro ascendente. ¡Uh! No quiero ver los hombros por arriba de las orejas. Tienen que bajarlos. Abajo. Ahí vamos. ¡Ah! Eso es. Hacia atrás. Perro descendente. Ahora quiero que hagas esto. Abre la cadera solo un poco. Con la rodilla derecha cruza con el cuerpo y empuja el talón izquierdo contra el piso. ¡Uh! Empuja. ¡Ah! Empuja. Y suelta. Al otro lado. Respira profundo. Exhala. Mientras empujas con las manos y los talones hacia el piso. Y suelta. Eso se siente muy bien. Al otro lado. Después de todos estos ejercicios difíciles de tap out te debes sentir increíble. Cambio. Muy bien. Empuja el talón hacia el piso. ¡Ah! Otra vez como tabla. Perro ascendente. ¡Ah! Y... ¡Ah! A la tabla otra vez. ¡Ah! Empuja hacia arriba de rodillas. ¡Ah! Nuestro cuerpo apenas se calienta. Estamos listos para esto. Toma esas manos y llévalas hacia arriba. Si tienes que hacerlo ponte de rodillas. No hay problema. Estira a la derecha. ¡Ah! De nuevo al otro lado. ¡Ah! Yo sé. A veces el perro ascendente y el perro descendente causan mucha tensión en los hombros. Tómate un descanso. Yo me siento mejor. ¡Oh! Bien. Volvamos. Eso es. En posición de tabla. ¡Baja! Perro ascendente. ¡Ah! Me encanta esta posición. Perro descendente. ¡Ah! Estira la pierna derecha hacia arriba. Empuja el talón izquierdo hacia el piso. La derecha arriba. Empuja. 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 Mete la rodilla derecha. Eso es. ¡Ah! Mantén los hombros y brazos alineados. No toques el piso todavía. Respira profundo. Y... Arriba. ¡Ah! Eso. Ahora cruza. ¡Ah! Y arriba otra vez. Ahora lateralmente hacia afuera y manténlo ahí. ¿Listos? Respira profundo. ¡Ah! Y hacia atrás. Esta vez gira... gira y abre. Gira bien la cadera. ¡Oh! Eso es. Ahora ve eso. Van a tropezar y a caer, ¿eh? Espera. Tu trabajo es caerte, ¿no? Eso es. Gíralo. Bien abierto. Eso. Ahora baja. Ahora de golpe la rodilla completamente hacia adelante. Respira profundo. Hacia atrás. ¡Ah! Y arriba. Vamos a la posición de tabla. Perro ascendente. Y hagámoslo juntos. ¡Ah! Perro descendente. ¡Ah! Bien, chicos. Ahora vamos a divertirnos. La pierna derecha otra vez al aire. Gira la cadera un poco. ¡Ah! Gírala al otro lado. Presiona ese talón. Ahora crúzalo hacia afuera. Bien. Sígueme. Será una pequeña y divertida maniobra. Gírala otra vez hacia arriba. Saca la cadera. Giren todo hacia el otro lado. Y totalmente hacia arriba en posición de mesa. Empuja la cadera al aire. Eso. ¡Eso es! ¡Me encanta! Respira profundo. Alcance el cielo. Como si quisieras quitar un foco. Eso. Respira profundo. Vuelve a la posición de tabla. Ahora... Y perro ascendente. Se siente bien. ¡Ah! Eso es. Bien, perro descendente. Y ahora vamos a mover la pierna izquierda. Hay que hacerlo bien, ¿eh? Primero empujemos esas palmas hacia el suelo. Presiona fuerte. Presiona fuerte, Kelly. Kelly es bailarina. Tiene flexibilidad. Eso. ¡Ah! Pierna izquierda de vuelta al aire recta. ¡Ah! Y baja de nuevo totalmente. Empuja la rodilla al frente. ¡Ah! Puedes hacerlo tranquilamente. Endereza esa espalda. Es yoga. O sea, es estiramiento. No es golpeo. Muy bien. Levántala de vuelta, Kelly. Eso es. Ahora abajo y crúzala de un lado. Atrás. Eso. Adelante y crúzalo enfrente. ¡Bum! Y retrocede. Empuja fuerte esa pierna hacia arriba. presiona el talón derecho contra el suelo. Las manos hacia adentro. Estira la espalda. Hacia afuera. Y aguanta. Y arriba otra vez. ¡Ah! Bien. Vamos a abrir. Abre esa cadera. Abre esa cadera. ¡Ah! Deben sentirse muy bien allí en casa. Deben sentirse muy bien. Asegúrense de estirar bien estos flexores en la cadera. Y otra vez hacia abajo. Planta el pie. Posición de tabla. ¡Ah! ¡Perro ascendente! ¡Perro descendente! Pierna izquierda recta hacia el cielo. Bien. Hacia el otro lado. Abre esa cadera. Gira hacia un lado hasta quedar en puente. Eso es. Estira el brazo desde el hombro. Respira cuatro veces. ¿Listo? Uno. Dos. Tres. Y... Cuatro. Vamos de vuelta. ¡Cobra! Habla. Camina o salta con tus pies hacia el frente. Muy bien. Hacia arriba. Estilo. X-T. ¿Vendo bueno que es esto? ¿No te sientes bien? Porque yo me siento muy bien. Vamos por otro estilo X-T. Porque se siente bien. Y... Sostén el aire. Y suelta. Y ahora vamos por la T. Sosténlo. y suelta. Vamos conmigo. Abajo. Vamos a bajar. Y ahora pon los glúteos en el aire con la espalda recta. Miren. Ya casi toco mis dedos. Miren esto. Les dije que podía hacerlo. Ya casi llego. Hoy es un poco difícil pero estoy cerca. Sigan así. Dobla las rodillas y estira. Posición de tabla. Salta o mientras camina hacia atrás. Perro ascendente. Esto me gusta. Podría hacerlo todo el día. Deberíamos quedarnos quietos. ¿Alguien en casa quiere quedarse sentado? Si nos traes unos bocadillos estaríamos bien. ¿No es cierto? Miren, eso es. Ahora empuja hacia atrás. Perro descendente. Espalda recta. Empuja las palmas adentro. Asegúrate de que los dedos pulgares estén firmes contra la colchoneta. Levanta la pierna derecha hacia el aire. Ahora la postura del corredor. Y ahora, con la pierna de atrás, baja el tobillo. Quiero que alines el talón. Alinea tu talón. Alínelos. Y suben. Lo primero que vamos a hacer es subir. Y ahora vean. Vean mi rodilla. Se contrae hacia adentro. Si lo estás haciendo así, muévela al centro. Bien. Debe estar en un ángulo de 90 grados. Otra cosa que me gusta hacer para enderezar la rodilla es que veas esta maniobra. Pon la cadera hacia atrás. Para empezar, no nos movemos, pero ve lo que pasa. ¿Ves cómo gira la cadera aquí? Eso es. Alíneala. Aquí conmigo. Estira hacia arriba. Estira hacia arriba con los hombros. Respira profundo. Asegúrate de que el talón de atrás y la pierna trasera deben estar fuertes. Baja las manos, los hombros también. Ahora estira hacia arriba con los hombros. Muy bien. Baja de nuevo y estira. Bien, que la pierna trasera esté fuerte y firme. Estira muy bien. Hombros y cadera bien alineados. No estoy inclinado hacia adelante ni hacia atrás. Estoy firme. Respira profundo. Eso es. Y ahora respira. Y vamos para abajo de nuevo. Cubra. Perro descendente. Vamos a pedalear. Más pantorrillas. Les hice una promesa y me voy a tocar los dedos, así que lo voy a lograr. Y alto. Vamos a perro. Sigue en perro. Puedo ver a Cristina atrás con su cuerpo de bikini. ¿Listos? Levanta totalmente la pierna derecha al aire. Súbela. Vamos para abajo. Postura del corredor. Fuerza en la pierna de atrás. Pide atrás hacia abajo. Talón al piso. Alinea la cadera y sube. Alíneala. Oh, guerrero uno. Y ahora un cambio. Oh, guerrero dos. Eso es. Oh, eso es. Eso es. Vean a Kelly. Kelly, puedes bajar un poco más todavía. Ven, está haciendo trampa otra vez. Aquí vamos. Aguanta una gran, gran respiración. Respira profundo y baja aún más. Vamos a cambiar de posición y abajo. ¡Uf! ¡Cobra! Tengo algo divertido para ustedes. ¡Listos! Arriba. Oh, y estira. Postura de corredor. Ya debes sentirte más flexible. Muy bien. Guerrero uno. Que esa rodilla no se mueva. Guerrero dos. Guerrero en reversa. Aquí. Estira bien. Esa mano atrás. Que la pierna esté fuerte. Miren arriba. Eso. Mira arriba el codo. Tengo algo para ustedes. ¿Listos? Guerrero sorpresa con el pie de adelante. Oh. Oh. Trata de tocar el dedo gordo. Kelly. Eso es. Muy bien. Hasta arriba. Respira profundo. Bien. Estirada. Suelta el dedo. Baja. Y entabla. Perro ascendente. Y perro descendente. Nos falta el lado izquierdo. Ahora, muchachos. Vamos para arriba. Eso es. Postura del corredor. Baja ese talón. Alinea los pies. De hecho, gira ese talón hacia adentro. Gíralo. Gíralo hacia adelante. Oh. Eso es. Presionando. De eso se trata. Ahora baja el talón trasero hacia el piso para fortalecer la pierna derecha. No, no, no. Arriba. Arriba. Eso. Empuja el talón hacia el suelo. Ah. Sigue así. Estírate desde los hombros, no desde la punta de los pies. Eso es. Respira muy profundo. Eso. Alarga la columna. Relájate. Vamos a bajar a posición de tabla. Perro ascendente. Y subimos otra vez. Pierna hacia arriba. Levántese talón izquierdo. Levántalo. Eso. Vamos a la postura del corredor. Guerrero uno. Baja ese talón. Oh, guerrero dos. Otra vez, miren. ¿Ves cómo mi rodilla se mueve? Es cuestión de la cadera. Sé que debo trabajar mi movilidad. Espero que ustedes también lo hagan. Eso es. Aguanten. No quiero que se inclinen hacia adelante. No quiero que esa rodilla se haga hacia adelante. Vean a mi amigo sauna aquí. Es la postura perfecta del guerrero. Suda más que en un sauna. Pero con posturas de profesional del yoga. Aguanten ahí. Eso es. Respiren un poco. Alinea el mentón. Las manos arriba hacia la clavícula. Respira profundo. Y... Exhala. Exhala. Vuelve otra vez a la tabla. Eso se siente bien. ¿Es cierto? ¿Lo sienten allá en casa? ¿Quieren un descanso? ¿Qué tal si no? Perro ascendente. Vamos a perro descendente. Levántese pierna izquierda. Eso. Presiona el talón de atrás hacia el piso. Quiero que lo sientas. Quiero que también pongas tus dedos en punta. ¡Uy! Levanta. Postura del corredor. No sé por qué empezó a gustarme la postura del corredor, pero me gusta. Arriba completamente. Empújese talón hacia atrás otra vez. Quíralo. Arriba. ¡Uy! Guerrero 2. ¡Uy! Ahora hacia atrás. Dame un guerrero en reversa. Y Frida, como dije, un poco de guerrero sorpresa arriba y sobre ese dedo. ¡Oh! Vean las pantorrillas de esta mujer. ¡Oh! Eso es. Sigue así. Respira muy profundo. Una sonrisa. Nadie te va a matar aquí. Respira profundo. Y exhala. Una más. Y exhala. Baja el talón al piso. Otra vez en posición de tabla. ¿Sienten eso? ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Pobra! Y vamos a volver a... ¡Umm! Perro descendente. ¡Ah! Ahora vas a caminar o a brincar con los pies hacia adelante y... Quiero que sostengas esos dedos. Espalda plana. Voy a ver si ya puedo tomarme de los dedos. ¡Oh! No sé cuántos minutos hemos cubierto. Pero voy a ver si puedo probarles que... ¡Exty! ¡Funciona! ¡Oh! Estoy tan cerca. ¡Vean eso! ¡Estoy tan cerca! ¡Nos estoy tomando ahora! ¡Soy como mantequilla! ¡Y! Vamos hacia arriba. ¡Ah! ¡Ah! Ahora pongamos los dedos aquí. Enderecen esa espalda allá en casa. Asegúrate de que esté bien plana. Plana. Ahora, puedes tomarte ya de los dedos. Si no, estira las pantorrillas y empuja hacia arriba. ¡Ah! Ahora a ver si puedo tomar mis dedos. ¿Listos? ¡Oh! Estoy tan cerca. Espalda recta. Lo voy a echar a perder con esa espalda recta y en postura perfecta. ¿Quién inventó eso? ¡Resistan! ¡Ah! Ya casi llegamos. ¡Oh! Suelta las rodillas y subimos. ¡Ah! Aún con estiramientos tienes que tomar agua. Así que toma agua y vamos a volver de inmediato. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Ahí está mi agua. ¡Ah! Te digo con sinceridad que debes hidratarte aun cuando practiques el yoga. Debo decirte que no soy una persona flexible. Es mi reto más grande. Puedo hacer 100 lagartijas, puedo hacer 100 saltos, puedo hacer muchas cosas increíbles, pero ¿sabes qué es lo que de verdad me lleva hasta el límite? Mi flexibilidad. Por eso necesito hacer esto tanto como tú. ¡Ah! Así que apúrense. Vamos otra vez, muchachos. Vamos a ponernos en marcha. ¡Listos! ¡Ahí vamos! ¡Exty! ¡Hagámoslo! ¡Ay! ¡Sí! Me siento flexible y abajo. ¡Ah! Y en T hacia arriba. ¡Ah! Haremos una divertida postura de silla. ¡Véanme hacer la postura de silla! Ahora bajamos a la postura de silla. ¡Pies juntos! No es algo que se vea mucho en el mundo de los dobles de acción, ¿verdad? ¡Listos! ¡Vean esto! ¡Ay! ¡Como esquiador! Estira hacia atrás con la espalda. ¡Y! La cabeza erguida. Pecho arriba. ¡Ay! ¡No tanto! Inclina el mentón hacia abajo. ¡No tanto! ¡Eso! ¡Es como un salto de esquí! ¡Eso! ¡Eso es, Mare! Pecho arriba. El mentón, mételo un poco. ¡Aguanta! ¡Baja los glúteos un poco, Kelly! No sé qué estás haciendo. Eso no se ve bien. ¿Listos? ¡Muy bien! Ahora quiero que estiren, pero solo con la mano derecha. ¡Oh! ¡Aguanten ahí! ¡Eso es! ¡Respira bien profundo! ¡Uh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Aguanten ahí! ¡Respiren profundo! ¡Pies y rodillas juntos! ¡Ah! Es difícil dirigirlos y hablarles al mismo tiempo. Así que, listos, cambien. ¡Bien! ¿Listos? ¡Cambien y estiren! ¡Ah! Una de las claves para esto es la respiración. Tienes que respirar. No debes aguantar la respiración cuando estás haciendo ejercicio. No la aguantes haciendo casi cualquier cosa. Muy bien, chicos. Ahora, vamos de vuelta. Pon la mano de atrás hacia adelante. Estira hacia el frente y levanta. No quiero que mires hacia abajo. Quiero que mantengas la mirada hacia arriba. Eso nos va a ayudar a subir aún más. ¡Eso es! Estira bien. ¡Eso! Dame una respiración profunda. ¡Bien! ¡Juntos! ¡Eso es! ¡Uy, ven! Mi cabeza está hacia arriba. ¿Lo ven? Necesito esa flexibilidad. Voy a empujarlo hacia arriba. ¿Listos? ¡Ah! ¡Eso es! ¡Sigamos! No hemos acabado. No hemos acabado. ¿Listos? Las manos van hacia el suelo. Otra vez, posición de tabla. Ahora, la pierna derecha hacia arriba. ¡Liéndame la postura del corredor! ¡Y ahora levanta! ¡Oh! ¡Eso es! Empuja hacia arriba. Estira esa mano fuerte. La pierna trasera. Empuja el talón de atrás hacia el suelo y abre el pecho. ¡Oh! Esa es mi chica, Dee. Abre el pecho. Para más alcance, lo que quiero que hagas es bajar el brazo por atrás. ¡Eso es! Dobla el codo, Sam. Dobla el codo. Baja y extiende completamente. Mira, hasta los hombres grandes tienen que practicar yoga. Mírenlo. Vean sus músculos. Bien marcado. Se ve bien. Todavía necesita esto. Tiene retos de flexibilidad. Asegúrate de que la rodilla esté adentro. Sigue así. Respira profundo. Y exhala. Sube la mano completamente. Ahora, dame una rotación externa. Completamente. Bien hecho. Bien. Voy a acompañarlos un poco. ¡Ya! ¡Ya vamos! ¡Eso es! Regresemos a la tabla. ¡Esa pierna! ¡Pierna izquierda al aire! ¡Eso es! ¡Oh! Y ahora empuja el talón hacia el piso. Vamos a la postura del corredor. Y ahora, coloca la mano derecha lo más cerca posible. Si no puedes llegar hasta ahí, mira, baja ese talón y sube la mano izquierda al aire, hacia el cielo. ¡Oh! Y empuja al suelo el talón de atrás, sé que muchos de ustedes dejaron de hacerlo. ¡Oh! Estira hacia arriba y cruzado. Muy bien. Ven a mi chica, Frida. Estira hacia arriba y cruza. ¡Oh! Vamos a conseguir una mayor rotación externa y... Gira bien. Eso es. Ahora abre la cadera. ¡Oh! Respira profundo. No estoy seguro si Frida está respirando. ¡Oh! ¿Está respirando? Es mejor que respiren bien en casa. Como dije, tienen que respirar. ¡Ah! Y exhalen. Otra vez hacia arriba. Quiero rotación externa. ¡Ah! Dos. Y... Tres. La única vez en que debes aguantar así la respiración es cuando estás bajo el agua, no cuando haces ejercicio y menos cuando te estiras. ¡Ah! Bien. Vuelve la postura del corredor. Pierna hacia atrás. Entabla. ¿Por qué aún hacemos un poco de cobra? ¡Oh! ¡Oh! Vaya que esa posición se siente bien. Bien. Perro descendente. Presiona los talones contra el piso. Pedale. Uno. Dos. Vamos hasta ocho. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dos más. Ocho. Ahora crucemos esa rodilla una vez más. Eso es. Gira. Y cruza la rodilla. Eso. El otro lado. ¡Uy! Vamos bien. ¡Ah! Esas pantorrillas. Esos tendones. Puede que te estén temblando. Pero sigue alternándolos. Sigue conmigo. Vean a mi amigo Sauna por aquí. Es un tipo grande, pero no se da por vencido. Sigue adelante. Entiende que la flexibilidad hace gran parte de los resultados que ha logrado hasta ahora. Movimiento completo. Movimiento completo. La última. Un movimiento en tabla. Entra a posición de cobra. Otra vez en tabla. Flexiona. Aguanta. Aguanta con la posición de lagartija. Y exhala. Si estás en casa, huele la alfombra un poco, ¿eh? ¿Qué era eso? Quizá fue un helado o alguien que derramó algo la noche anterior. ¡Listos! ¡Una más! Y exhalen. Y hacia arriba. Baja las rodillas. Postura de niño. Un descanso. Estira hacia afuera. Mete la cadera. Baja hacia los talones. Y estira. Hacia adelante. Eso. Me voy a tomar los dedos antes del final. Lo prometo. Estira. Respira profundo. Una más. Inhala. Exhala. Otra vez arriba. De rodillas. Posición de tabla. Eso es. Síganme. Van a girar y ponerse en tabla lateral. Arriba completamente. Lo que quiero que hagas ahora es poner esa pierna derecha recta en el aire. Sosténla arriba. Sosténla arriba. Ahora mete la rodilla. Mete la rodilla. Eso es. Estira. Ahora extiende la pierna derecha en frente de ti. Oh. Eso se siente muy bien. Ahora hacia atrás. Y abajo por atrás. Por atrás. Eso. Completamente por atrás. Que no toque el suelo. Que no toque el suelo. Trata de que no toque el suelo. Y de vuelta hacia la posición de tabla. Oh. Eso no es fácil. Lagartija. Cobra. Oh. Nos falta el otro lado. Eso. Síganme. En posición de tabla. Oh. Pierna hacia arriba. A una tabla lateral. Sube esa pierna. Oh. Súbela. No. Monette, no me engañes todavía. Mete la rodilla. Adentro. Adentro con la rodilla. Eso. Oh. Ahora hacia afuera. Extiéndela. Eso es, amigo, Monette. Vamos. Vamos. Sigue conmigo. En casa. Ven el esfuerzo que exige esto. Ahora sí lo está haciendo bien. Ahora hacia atrás. Completamente hacia atrás. Arquéate. Arquéate hacia atrás. Arquéate. Si ven que tienen que plantear bien el talón. Está bien. Si no, aguanten ahí. Vuelve a la posición de tabla. Ahora, Monette. Ah. Bien. Fue un regalo que te di. Estaba pensando, por favor, por favor, quiero volver a la tabla. Nunca pensaste que sería tan buen regalo, ¿verdad? Estabas diciendo, ay. Pero no me rendí. Nadie renuncia con esto. Una vez más. Ah. Vamos a hacer la secuencia una vez más. ¿Listos? Lagartija. Cobra. Hacia adentro otra vez. En tabla. Tabla lateral. Sube. Y ahora la rodilla. Extiéndela. Sigue así. Haz el movimiento. Otra vez la tabla. Lagartija. Pero ascendente. O cobra. Lo que prefieras. Iremos directo al otro lado. En tabla. Tabla lateral. Y arriba. Eso. Aguanta. Y ahora la rodilla. Aguántala. Tres. Dos. Uno. Extiende. Uh. Sigue. Eso. Tres. Dos. Arquéate hacia atrás. Arquéate. Aguanta. Aguanta. Vuelve otra vez a la posición de tabla. Lagartija. Perro ascendente. O cobra. Lo que prefieras. Posición de tabla. Camina o brinca. Arriba. La prueba de los dedos. ¿Quién está conmigo? ¿Están listos? ¿Quién puede tomarlos? Listos. Dobla las rodillas. Ah. Me encanta esta pequeña prueba. En medio de un ejercicio. ¿Quién hace eso? Listos. Ahora pon la espalda recta. ¿Listos? Empuja los talones hacia afuera. Ah. Los voy a tomar. Esto es lo último que voy a hacer hoy. Ay. Al máximo. Ah. Eso es. Ya los tengo. Ah. Ah. Ahora bajamos. Y subimos. X. Ah. Uh. Wow. Eso me agotó mucho. Tal vez te haya agotado a ti también. Sigue respirando y tomando agua. Y sígueme. Ah. Bajemos aquí. Uh. Bajemos a tabla. Ah. Rodillas al piso. Bien, chicos. De veras quiero que abran las rodillas. Ahora, la parte baja del cuerpo aquí. Me lo van a agradecer más tarde. Muy bien. Empecemos colocando a las manos por abajo de los hombros. Lo único que van a hacer es mantener las piernas en 90 grados y van a abrir la cadera. Ahora, mantén la pierna a 90 grados. Manténla elevada. Ahora, quiero presión equilibrada sobre las manos. No se doblen a la derecha y no se doblen a la izquierda. Equilibrados. Y ahora, bajemos. Arriba otra vez. Eso aguanta así. De verdad, mete la cadera. Respira profundo. Y exhala. Y volvemos a subir. Y ahora, abre cadera. Ah, yo sé que a los hombres grandes en casa les va a gustar esto. Se los prometo. Ah. Ah, y ahora, véanlo a él. Ya está sudando. Otra vez hacia adentro. Vean su movilidad. Arriba. Ah, vean la movilidad. Eso. Perdió 20 kilos con tap out. Y vean la flexibilidad que tiene. Lo llamamos Burning Man porque es un hombre que quema grasa. Quemó 20 kilos de grasa corporal. Y abajo otra vez. Empuja ese abdomen totalmente hacia adentro y arriba otra vez. Eso. Miren eso. Esa espalda arqueada. Es quizá la única vez que lo hagas así. Ahora, empuja hacia abajo. Oh. Otra vez. Respira, Joe. Respira. Arriba. Eso es. Empuja otra vez. Ah. Chicos, hagamos este ejercicio mejor que nada. Y ahora otra vez. Espalda recta. La espalda debe estar recta, pero yo quiero hacer esto con la espalda arqueada. Supongo que es lo que haremos. Al otro lado. Abre la pierna. Ahí está. Distribución igual de peso. No hagas trampa. Ahí está. Arriba. Y abajo. Nos quedan cuatro más. Arriba. Lo haré con ustedes. Y abajo. Recuerda, las manos van directamente abajo de los hombros. Arriba. 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 Y abajo. Arriba. Dos más. Una más. Respiren, aguanten. Eso. 90 grados. Vean mi pierna. 90 grados. Eso. Déjenme enderezarme. Voy a ponerme así. Y bajen. Manos hacia el frente. Postura de niño. Y toma la mano derecha. Quiero que la extiendas totalmente hacia un lado. Eso es. Ahora, pon la boca abajo y metan ese hombro. Oh, oh. Ah. Ay. Creo que mi cuello y mi hombro tronaron. Ahora, atraviesenla. ¡Uf! Diviértanse haciendo esto. Nos estamos estirando. Por el solo hecho de ser estiramiento y ser difícil, y los glúteos no tocan los talones. Les duele. Están gritando. No significa que no sea divertido. ¡Ah! Ahora, otra vez. La postura de niño. ¡Ah! Y ahora, la mano izquierda. Estírala hacia afuera. Palma hacia arriba. ¡Ah! Los pulgares apuntando hacia el fondo de tu cuarto o de tu garage. Su recámara. O donde quiera que estés. ¡Ah! Bajen el hombro. ¡Ah! Empuja la cadera contra los talones. Y atraviesa. ¡Uh! ¡Mete ese hombro! ¡Uh! Totalmente hacia afuera. Imagínense un lugar alegre. No puedo imaginar un lugar más alegre que este. ¡Ah! Estiramiento de yoga. ¡Uh! Hacia afuera. Arriba otra vez. Eso es. Síganme. Arriba otra vez. Y ahora. ¡Ah! Ahora en cuatro puntos. Posición de gato. Denme cuatro rápidas. ¿Listos? Gato. Es como el gato de Halloween. Ahora suelta la posición. ¡Ah! Y arriba. ¡Ah! ¡Dos! Exhalen. Eso es. Llevan tres. Eso es. Una más. ¡Ah! Y arriba. Sobre sus talones. Síganme. ¡Ah! Ahora toma la pierna izquierda. Tráela hacia adelante. Esta es una de mis secciones favoritas. Ponla a 90 grados. Quiero que metan la pelvis por abajo y empuja la rodilla hacia el suelo. Miren. ¡Ah! Deben sentir un buen estiramiento. Aquí, en la parte frontal de su muslo. ¡Oh! Allá en casa deben sentir esto. Esto no es un chiste, porque el siguiente estiramiento es mi favorito. Es mi estiramiento favorito y más personas deben hacerlo. Si quieren, usen esta mano, pero no lleven la rodilla hacia adelante. ¡Ah! Suelten. ¡Ay! Vean esto. ¡90 grados! ¡Oh! Es un estiramiento muy particular. ¡90 grados! Esa mano sale y empuja contra la pared. No se muevan hacia adelante. Todavía no. Aquí, la mano sube y por encima, listos, van a empujar la cadera hacia afuera. Vean. ¡Oh! ¡Sientan eso! Respira profundamente. Y ahora, vamos por todo. ¡Vamos por todo! Suelten. Ahora bajen. Y estiren. Estiren bien la ingle. Si quieren, saquen el pie un poco más. ¡Uh! Ahora duele un poco, pero valdrá la pena, lo prometo. Adentro otra vez. ¡Uh! Al otro lado. ¡Uh! ¿Listos? Metan la pelvis. Pongan la rodilla contra el suelo. ¡Eso! ¡Oh! ¡Dios mío! Y de verdad, ahora me gusta estirarme más de lo que lo hacía antes. ¡Oh! Trabajo correctivo, trabajo de estiramiento, yoga, como quieras llamarlo. ¡Oh! Es de lo mejor. ¡Uh! Se siente tan bien. ¡Resiste! No dejes que la rodilla avance. Cabeza erguida. Pecho arriba. Recuerda que no estás mirando al piso. Ya sabes lo que está en el piso. Olvídalo. Ya pasarás aspiradora después. ¡Oh! ¡Exhalen! Y ahora, 90 grados. ¡Uh! La mano contra la pared. Manos arriba en el aire. ¿Listos? Desplieguense. Hacia afuera. Estírense bien. Este músculo es uno de los que nos dice, no puedo meterme ni salirme del auto. ¡Me molesta! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! Respiren profundo. Debo respirar también. Y en casa, respiren. Y exhalen. ¡Uh! Y ahora vamos al piso. Quiero hacer pequeñas rotaciones de torso. Manos. Péguenlas al piso. Los hombros también están en el piso. Piernas a 90 grados. ¿Listos? Vamos a bajarlas al otro lado. Bajen la cabeza al suelo. ¿Listos? No permitas que tu torso suba nada. Mantén 90 grados. Las rodillas permanecen juntas y caen al otro lado. ¡Oh! Y arriba otra vez. Y suéltenlas al otro lado. ¡Uh! Tal vez notaron que un lado está más tenso que el otro. ¡Eso está muy bien! Sigue adelante. Caigan. Totalmente abajo. ¿Cómo está mi amigo sauna? Manténlas juntas, hermano. ¡Ah! Trata de no subir las manos. ¿Listo? Tíralas a un lado. ¡Oh! Y ahora un cambio de juego. ¿Listo? ¡Oh! Arriba otra vez. Una vez más. ¡Oh! Y... ¡Tiempo! Vamos al frente. Hagamos unos abdominales. Ahora hagamos abdominales al estilo yoga. Allá vamos, muchachos. Empezamos con ambas piernas en el aire. Baja una. ¿Está bien? Eso. Manos atrás de la cabeza, pero no la sujeten porque no quiero que estén jalando el cuello. No quiero eso. ¿Está bien? Y van a detenerse. Y cambio. Detengo. Y cambio. Y lo mejor es que cuando se estiren, estiren bien, como si quisieran jalar. ¡Oh! Y cambio. ¡Oh! No dejen que los homóplatos toquen el suelo. Y cambio. Muy bien. Ahora... Ahora suban... ...y extiendan hacia acá. ¡Oh! Eso es excelente. Al otro lado. ¿Listos? Aguantemos. No dejes que los homóplatos toquen el piso. Pon la mano abajo para detenerte. Solo levántate y voltea al otro lado. Cambio. ¡Oh! ¡Abdominales yoga! ¡Ahí van! Yo estoy sudando. Ellos están sudando. Tú estás sudando. Y abdominales. Y voltea. Y ahora suelta. Sígueme. Abdominales de pierna. Rotando. Sigan conmigo, muchachos. Quiero que rueden hacia arriba. Rodemos una vez primero. Rodando. ¡Alcancen! Y a ver si pueden alcanzar los dedos. ¡Oh! ¡Ya vieron! ¡Rueden hacia atrás! ¡Listos! ¡Estiran arriba! ¡Y abajo! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Vean eso! ¡Y abajo! ¡Listos! ¡Arriba! ¡Voy a tomarme los dedos! ¡Vean esto! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Está comprobado! ¡La prueba está en la caja! ¡La prueba está en el ejercicio! ¡Funciona! Nadie podía haberlo hecho hace 10, 20, 30, 40, 50 minutos. ¡Ahora puedo! ¡Y hacia atrás! ¡Eso! ¡Me encantan estos ejercicios! ¡Y arriba! ¡Oh! ¡Y suelta! ¡Nos quedan tres más! ¡Listos! ¡Arriba! ¡Dos más! ¡Rueden hacia atrás! ¡Muy despacio! ¡Muy despacio! ¡Una vez más! ¡Muy despacio! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Quiero que hagan una pequeña paloma! ¡Este movimiento es genial! ¡Listos! ¡Suban! ¡Oh! ¡Y suelten! ¡Cambien la pierna! ¡Suban! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y abajo otra vez! Arriba. Abajo otra vez. Y síganme. Arriba. Nos quedan ocho más. Siete. Es tan bueno que quiero seguir haciéndolo con ustedes. Seis. Miren eso, pecho arriba, cabeza erguida. Me roedo hacia atrás. Chiarra, nos quedan cinco. Van a ser muy flexibles cuando terminen este ejercicio. Quedan cuatro. Me siento tan bien. Quedan tres. Dos más. Sigan conmigo. Sé que no es lo más sencillo, pero es como vas a ganar más. La última. Y hacia arriba. Vamos a quedarnos aquí un momento. Qué alegría. Qué alegría, qué alegría. Respiren muy profundo. Doblen las rodillas. Vamos por la última. Sigan conmigo. ¿Listos? Van a rodar hacia atrás. Y hacia adelante. Sigan así. Y continúen. Es el último movimiento, así que sigan. Aguanten. Una más. Rodillas juntas. Aguanten. Aguanten. Les mentí. Hay algo extra. Aguanten. Eso es. Y vamos a acabar. Vamos. Cuatro más. Arriba. Eso. Afuera. Adentro. Espalda. Tres más. Aguanta. Afuera. Adentro. Dos más. Aguanta. Afuera. Adentro. Vamos. Una más. Sigue conmigo. Atrás. Aguanta. Afuera. Aguanten ahí, chicos. Aguanten ahí. Estira bien. Estira bien. Estira bien. Estira bien. El pecho arriba. Cabeza erguida. Eso. En tres, dos, uno, al frente. Chicos. Eso. Siéntense bien en flor de loto. Eso es. Cabeza arriba. Si no, puedes hacerlo. Está bien. Estira el pecho. Estira el pecho. Eso es. Respira. Baja las rodillas. Y ahora siéntate. Eso aquí. Eso fue Yoga XT. Nos vemos mañana, chicos. Gracias por hacer ejercicio. ¡Aplausos! Gracias por ver el video.